La campaña militar y policial, coordinada con la Fiscalía General de la Nación y siguiendo las directrices del Gobierno Departamental y el Gobierno Nacional, en el Bajo Cauca ha logrado la incautación de elementos para hacer explotación ilícita de yacimientos mineros o minería ilegal. Minería ilegal que a hoy ha generado la incautación de más de 46 unidades productoras de explotación ilícita de yacimientos mineros, 50 motores, 10 dragas y 12 retroexcavadoras. Este material que está en los municipios de Cáceres, Tarazá, el Bagre y Nechi, era utilizado por grupos armados organizados para obtener esta renta ilícita que genera enfrentamientos ilegales entre bandidos del Clan del Golfo, disidencias del Clan del Golfo y ELN. Producción semanal de gran valor para ellos y mensual por ahí de 500 millones de pesos. Toda esta maquinaria que al momento se les ha incautado tiene un valor de más de 3 mil millones de pesos. Esta es una labor mancomunada que se ha hecho gracias a la información de la población civil, a la red de participación cívica que cree en sus autoridades del Gobierno Departamental, nacional y en su fuerza pública. Seguimos en el Bajo Cauca y en el sur de Córdoba rompiendo las cadenas de narcotráfico y de minería ilegal con la cual los grupos armados organizados quieren sostener la guerra ilegal, la guerra que le hacen a la población civil en el Bajo Cauca. General, ¿qué hacen?